que lo que mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez viajaremos al pasado para conocer a un icono exótico de los años 40 maría montes así que ponte cómodo y prepárate para conocer 18 datos sobre esta reina tropical mi nombre es jayes y estás viendo 7 dark clips luces cámara acción número 1 maría áfrica gracia vidal conocida como maría montes nació en la provincia de vara una república dominicana siendo la segunda de 10 hijos de la dominicana teresa vida y el español isidoro gracia nacido en garafía un municipio perteneciente a la isla de la palma provincia de santa cruz de tenerife quien se dedicaba a la exportación de madera y a la venta de tejidos el apellido montes lo había tomado en homenaje a la bailarina irlandesa lola montes número 2 montes aprendió a hablar inglés a temprana edad y fue educada en un convento católico de santa cruz de tenerife número 3 a mediados de la década de 1930 su padre fue nombrado cónsul español en belfast irlanda del norte a donde la familia se mudó fue allí donde montes conoció a su primer amor quien era un barquero irlandés llamado william g mcfeeters representante de first national city bank of new york en la provincia de varaona con quien se casó a los 17 años el 28 de noviembre de 1932 permaneciendo juntos por casi siete años hasta su partida a nueva york número 4 su primer trabajo fue en nueva york donde tenía que posar para la portada de una revista por la suma de 50 dólares número 5 montes fue vista por un casa talentos mientras visitaba nueva york su primera película fue bus a bullion city un western de johnny mcbrown producido por universal pictures esta fue la primera película en la que interpretó un papel principal y el único papel en el que habla algo de español número 6 universal no tenía una chica glamorosa a diferencia de otros estudios por lo tanto decidieron preparar a maria montes para asumir este papel y recibió mucha publicidad incluso fue una gran promotora de sí mismo número 7 arabian nights fue una producción de prestigio para universal su primer disparo en técnico color de tres tiras producida por walter wagner y protagonizada por maria montes john hall y sabu por lo que la película resultante fue un éxito y estableció a maria montes como una estrella montes en un principio quería retratar a crepato pero universal la reunió con john hall y sabu en white savage donde pasó de la segunda factura a la mayor facturación hicieron una tercera cobra woman y todas las películas fueron populares número 8 mientras trabajaba en hollywood conoció al actor francés james piaf amont con quien se casó el 13 de julio de 1943 pero éste tuvo que marcharse unos días después de su boda para servir en las fuerzas francesas libres y luchar contra alemania nazi en el teatro europeo en la segunda guerra mundial al final de la segunda guerra mundial la pareja tuvo una hija maria cristina mejor conocida en el mundo de la actuación como tina amont luego se mudaron a una casa en su reine en el suburbio oeste de parís durante la cuarta república francés número 9 en el libro maria montes su vida de margarita vicens de morales edición de 2003 en la página 26 se puede ver una copia del certificado de nacimiento de maria montes probando que su nombre original era maria áfrica gracia vidal el nombre de su padre era isidoro gracia y el de su madre era teresa vidal número 10 decidida a convertirse en una actriz de teatro contrató a un agente y creó una hoja de vida que la hacía varios años más joven poniendo en la fecha de nacimiento 1917 en algunos casos y en 1918 en otros finalmente aceptó una oferta de universal pictures haciendo su devoto cinematográfico en la película de bus of building city dirigida por ray taylor y protagonizada por johnny mcbrown número 11 su belleza pronto la convirtió en la pieza central de las películas de aventuras en tecnicolor de la universal en particular las seis películas en las que actuó junto con john hall como son arabian nights white savage halibaba and the four thieves cobra woman gypsy wildcat y sodan montes además apareció en la película western piratas de monterrey junto a broad cameron al igual que en la película the exile esta última dirigida por max opus y protagonizada por douglas fairbanks jr la identificación con esta imagen cinematográfica fue tal que maria montes era conocida como the queen of tecnicolor la reina del tecnicolor número 12 en 1943 montes recibió de república dominicana un premio de dos condecoraciones o medallas del gobierno dominicano llamado orden al mérito de juan pablo duarte presentado por el presidente raphael leónidas truquillo en noviembre de ese mismo año por sus esfuerzos en promover relaciones amistosas entre los eeuu y su tierra natal número 13 en 1944 fue nombrada embajadora de la buena voluntad de los países latinoamericanos en los eeuu en la llamada política del buen vecino número 14 en enero de 1951 montes apareció en la obra la isla feliz escrita por su marido número 15 escribió tres libros forever is a long time hollywood wolves i have tamed y reunion in live de esos tres libros sólo fueron publicados los dos primeros asimismo se dedicó a escribir una serie de poesías entre ellas crepúsculo la cual ganó el asociación de manuscritos número 16 en su acta de nacimiento figura como maría áfrica gracia vidal sin embargo al consultar la bibliografía de su nombre original la mayoría de las veces modificado aunque no lo creas aparece de las siguientes maneras maría áfrica vidal de santos silas maría áfrica vidal de santos silas y gracia maría antonia vidal de santos silas y gracia áfrica maría gracia vidal maría gracia de santos silas y gracia maría américa gracia vidal de santos silas y gracia maría teresa vidal de santos silas y gracia maría teresa de santos silas salomón maría áfrica antonia gracia vidal de santos silas y por último maría teresa gracia de santos silas sin duda cualquiera que viera esto pensaría que la estrella tenía una personalidad algo fragmentada número 17 montes murió a los 39 años de edad el 7 de septiembre de 1951 aparentemente debido a un ataque al corazón y fue encontrada ahogada en el baño de su residencia en surens francia siendo enterrada en el cementerio de montpartnes en su tumba se muestra en 1918 como su fecha de nacimiento siendo 1912 la real número 18 poco después de su muerte una calle en la ciudad de varaona el lugar de nacimiento de montes fue nombrada en su honor en 1995 montes recibió la casanda póstuma internacional el cual fue recibido por su hija tina amont quiero agradecer a croarte y la cervecería nacional dominicano de costo grande no no viva la república dominicana en 1996 la ciudad de varaona abrió el aeropuerto internacional maría monteste en su honor y 16 años seguidos en 2012 una estación de tren en la línea 2 del metro de santo domingo también fue nombrada en su honor sin olvidar mencionar que para ese mismo año los premios casandra o llamados premios soberano fueron dedicados a maría montes para conmemorar el centenario de su nacimiento si te gustó el vídeo recuerda dejarme tu like y comentar mi nombre es jayes y esto fue 7r clips y esto fue 7r clips de la historia 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 de la